Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Soy Manuel Soler y hoy os traigo el nuevo vídeo guía de la Contrarreloj nueva Que ha salido hoy jueves en Gran Turismo 7 Así que dale un pedazo de like por los consejos y la guía Y suscríbete si quieres ver más vídeos de Contrarrelojes Y más contenido de Gran Turismo 7 en este canal Así que nada, vamos al lío Estamos con Honda Civic RCR Un coche que me gusta mucho, un coche tuning A la vieja escuela de Gran Turismo Que siempre han habido coches tuning de este rollo en Gran Turismo En todos los juegos de Gran Turismo Y me gusta que traigan de vuelta estos coches Pero bueno, es un coche que es complicado de llevar Por el tema de que es tracción delantera y tiene casi 400 caballos Por eso mismo es un coche que nos va a tocar bastante las narices Pero con los truquillos que os voy a dar Vais a saber llevarlo muy bien Para poder hacerlo bastante sencillito En esta pista de su cuba Vale chicos, tenemos un 1-0-0-0 Lo que teníamos, 1-0-0-0 Así que pues nada, tenemos un 1-0-1 Y la segunda vuelta buena es la que viene justamente ahora Para empezar la vuelta Importante abrirnos siempre, vale Nos vamos aquí un poquito abiertos Como podéis ver Nos abrimos y vamos al lío Cuarta, aceleramos a tope en cuarta Vale chicos Hay que salir de una marcha más alta en las curvas Eso es lo que voy a decir ahora mismo, vale Vamos a frenar más o menos cuando lleguemos a la zona De que cuando el coche empiece a llegar a la zona Con las mancidas estas que hay aquí Voy a echar un poco para atrás para que se vea bien Justamente aquí, vale Más o menos cuando salimos Cuando atravesamos esta zona de asfalto Es cuando tenemos que comenzar a frenar Pasamos la zona de asfalto un poquito Y cuando lleguemos a las marcas neras del suelo Que están todas aquí concentradas Tenemos que frenar nada más Llegamos a ellas Frenamos Vamos a meter primera, vale Y en primera En vez de meter segunda Metemos tercera ¿Por qué? Porque de esa forma el coche Va a traccionar mejor que en segunda Y también es muy importante Como si el coche nos fuese a derrapar de detrás Si pisamos a tope Tenemos que acelerar a tres cuartos más o menos Como podéis ver en la federación Ves que no es a tope Pero ahora sí Vale Pisa a tope al final ¿Para qué? Para que las ruedas de delante no patinen Y no perder tracción Ahora en cuanto vamos a ver Vamos a llegar a este piano Cuando literalmente vamos a pisarlo Cuando lo pisamos Frenamos a tope Vamos a meter aquí la primera marcha Dejamos que el coche rote Metemos en la tercera Y como podemos ver otra vez igual Accederamos a tres cuartos Y ya cuando tenemos el coche sacado de la gruba A tope En tercera Aquí frenamos un poquito Levantamos Dejamos que el coche toque un poquito el piano Bueno Acederamos a tope Y ahora aquí vamos a meter la cuarta Metemos cuarta ahora Para que el coche gire mejor Entre mejor Y salgamos aquí con toda la velocidad De la cuarta marcha Ahora Vamos a llegar más o menos aquí A la mitad del piano verde A un poquito Antes de llegar a la mitad Más o menos del piano verde Que hay aquí A la izquierda Frenamos Frenamos a tope Metemos la primera Aquí la tercera Dejamos que el coche rote Y que gire Y otra vez igual Fijaros como estoy acelerando A tres cuartos ¿Vale? Y ahora a tope ¿Vale chicos? Esa es la diferencia Hay que salir en tercera Frenando a tres cuartos Y luego a tope Para que el coche salga Fenomenalmente bien de la curva Y que se nos meta Con muchísima velocidad Aquí ahora En esta curva siguiente Que es la última A la cual tenemos que entrar Frenando muy poquito ¿Vale? Vamos a verlo otra vez repetido Fijaros como freno Freno mucho Pero como lo voy entrando en la curva Vemos como el freno Pues ya va decayendo Para dejar correr el coche Y ya poder tirar A la meta Vamos a volver a repetirlo ¿Vale? Aquí metemos aquí la cuarta No apuremos mucho la marcha Porque si apuremos mucho El coche va a llegar al corte Ahora justamente Cuando vamos a llegar aquí A la entrada de la curva Tenemos que empezar a frenar Con suavidad Frenamos con suavidad No frenamos a tope Dejamos que el coche corre Que el coche entre con velocidad Y con fuerza Y ahora Pongamos ese piano al final Y en cuarta Salimos a tope de power Y cruzamos la meta Con un 1-0-1-0 De esa forma Hacemos la vuelta ¿Vale chicos? Así que nada Es todo Realmente la vuelta es corta Es simple Más que nada El truco del coche Lo que os he dicho Es acelerar poquito a poco Sin acelerar a tope de golpe Y en tercera En vez de en segunda Lo de cambiar a cuarta Aquí vas a ir moviendo esta curva Y ya estaría ¿Vale chicos? Es todo lo que tengo que deciros A por el oro Que este oro no es tan complicado Como otros Este creo que muchos Podréis sacarlo Si os esforzáis Así que nada Darle caña Os dejo la vuelta completa Os veo en el próximo vídeo Chicos Suscribiros para más canciones Me hagan un plazo de like Y hasta la próxima Bye bye A por ese oro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!